Pues, sé y todos sabemos que Comunicaciones no es ningún equipo pequeño, es venir a Comunicaciones. Desde que uno habla con Juan o toma la decisión de venir a Comunicaciones, sabe que está tomando un compromiso bastante grande. Sé que vengo aquí a ponerme esta camisa con responsabilidad. Y no, pues la bienvenida ha sido excelente, he venido y me he topado con un camerino bastante amable, me han acogido súper bien a pesar de que llegué ayer. Todos me han hablado bien, me han tratado de hacer Guatemala como si fuera mi casa. Gracias a Dios tuve un buen torneo el año pasado. Pues de mí, ¿qué pueden esperar? Compromiso, ganas de quedar campeón. Como estaba escuchando ahora nosotros aquí, bueno al menos yo, y yo sé que mis compañeros también, yo me levanto todos los días y venimos a trabajar con la mentalidad de que queremos salir campeón. Aquí no venimos a vacilar ni a jugar, venimos a trabajar con seriedad para ver si Dios quiere se nos dé el campeonato. Yo soy nueve, un nueve de área digamos. Yo vengo a disposición de lo que necesita el club, lo que necesita el entrenador. Mis cualidades pueden ser que bueno, soy un jugador fuerte, grande, me gusta pisar el área, me gusta estar ahí, aunque no sea yo el que la meta, eso al final y al cabo trae consecuencias positivas para el equipo. Sé que el equipo ha estado en deuda, pero pues no, vengo a trabajar tranquilo, confiando en lo que soy, en lo que he hecho, en lo que puedo hacer. Dios quiera que se me dé y que podamos hacer el trabajo que tanto prensa, tanto aficionados y tanto directiva desea de mí. He disputado en campo con varios delanteros muy buenos, de mucha trayectoria, otros de no tanta, pero de misma calidad. Y lo que rescato de esto es que la competencia hace al resto de los delanteros mejor. Si hay un delantero o hay dos delanteros y los dos juegan, no hay nadie que les venga pisando los talones, ¿no? Y eso hace que el rendimiento del jugador y el rendimiento del equipo, pues crezca. Que hayan cuatro o cinco delanteros, la verdad es positivo para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros quiere jugar. Entonces va a dar el 100 el minuto que le toque jugar en la cancha, el minuto que tengamos que entrenar va a dar el 100 para poder jugar, ya sea él o otro, pero el rendimiento de cada uno va a mejorar. Juan me ha dado seguimiento, ya tengo casi seis meses de que he estado en conversaciones con Juan. Sí, igual que Ronald, yo hablé con Ronald, Ronald fue entrenador mío en la selección y he conversado con él, me ha dado comentarios maravillosos de comunicaciones. De igual manera, el fútbol de comunicaciones y de Guatemala se ve en Costa Rica. Sabemos que de comunicaciones juega con CACAF, se ven los partidos de comunicaciones. Entonces ya traigo una idea de lo que es comunicaciones, no vengo a experimentar, sé lo que es, sé la responsabilidad. Y pues no, he hablado con veros jugadores, de hecho antes de venir aquí, en Costa Rica hablé con Michael, hablé un poco con Michael sobre el tema, sobre el club. Y pues no, todos me dan comentarios súper positivos. Gracias. Gracias. Gracias.